¡Como dicen! ¡Y lo que va a costar es el cine! ¡Eso! No antes tengo palos Con una antena y a la moneda Con una antena y a la moneda Moneda, 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 moneda Que se le meten las señales Por sol, por sol, por sol Por sol, por sol ¡Ya han claro! ¡Le pongo ese! ¡Napara la bonita! ¡Napara la bonita! ¡Napara la bonita! ¡Napara la bonita! ¡Cherés! ¡Que se le metas a la moneda! Y también tienes que probar La nueva onda El nuevo sabor Que es Con la mentira Con la mentira Con la mentira Izquierda, derecha Izquierda, derecha Y viene Con la mentira Y viene Y viene Y viene Y viene Y viene Y viene